Esta es la salve de las vacaciones Ella va con falda, yo con pantalones Díganle a mi mamá que más te lesione Te voy con mi negra y ahí va la vacación Quiero pasar las vacaciones con mi amorcito En la campiña y mi borinque los dos solitos Quiero pasar las vacaciones con mi amorcito En la campiña y mi borinque los dos solitos Algo sin la bosa, que son embromones Háganme mis cuartos, voy de vacaciones No cuenten conmigo que voy con mi nena Y yo no regreso que va hasta Nochebuena Quiero pasar las vacaciones con mi amorcito En la campiña y mi borinque los dos solitos Quiero pasar las vacaciones con mi amorcito En la campiña y mi borinque los dos solitos Esta es la salve de las vacaciones Ella va con falda, yo con pantalones Díganle a mi mamá que más te lesione Que voy con mi nena, señor, para las vacaciones Quiero pasar las vacaciones con mi amorcito En la campiña y mi borinque los dos solitos Quiero pasar las vacaciones con mi amorcito En la campiña y mi borinque los dos solitos La campiña y mi borinque los dos solitos En la campiña y mi borinque los dos solitos Quiero pasar las vacaciones con mi amorcito